No, no tenemos denuncias, supimos que hubo un incidente por ahí. Se revisó la camioneta, no tiene ningún tiro la camioneta, no, no, él está bien. Se está investigando algunas cosas que pasaron en el transcurso de la carretera, pero no pasó a mayores, no hay denuncia. No, realmente, es que no pasó nada. Hasta ahorita no tenemos fundado nada, porque no hay ninguna denuncia, nos presentamos, él está platicando con el fiscal de la zona occidente, la camioneta no tiene ningún tiro, él está ileso y vamos a ver qué es lo que pasa, pero hay una coordinación total con la Fiscalía Occidente con base en Contempo.